Hasta que no deje de hablar con la serpiente a medianoche estás atado Como pastor Y hay gente hablando con la serpiente, si Eso me reveló el Señor Gente cristiana hablando con la serpiente Y que hace, ay no, aquí haciendo nada, no se que hacer Ah si estoy yo que no se que hacer, que bueno que me llamaste Y como te va Como esta tu matrimonio, no mi matrimonio no va muy bien Ah no relaje, si estoy por dejarla Ah mira yo también estoy por dejarlo, este hombre me maltrata Y ahí empieza la serpiente a hablar con Ay 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 Tal vez este mensaje no te guste pero el mensaje que te voy a dar Predica, no le bajes Que hace un creyente Chateando con una mujer que no es su esposa A las doce de la noche Que hace, explíqueme Y entrándose en su vida Y como te va con tu matrimonio Y tu esposo Dime Eso no es problema suyo Y mujeres hablando con hombres Chateando ahí Y lo duro es que es cristiano Hasta que tu no dejes de hablar con la serpiente Hay problema El señor me revelaba que con la serpiente no se habla Más que para darle orden Apártate de mi Satanás Tenemos que cuidarnos Yo trato de cuidarme Ahora usted tiene que cuidarse usted Porque el enemigo no está jugando El enemigo no está jugando aquí Entonces usted tiene que saber con quien habla Para que después no diga El diablo se metió a mi matrimonio Lo metiste tú Porque él no se mete Si no le abren puertas La Biblia dice No de lugar al diablo Donde no se le da lugar Él no se mete Pero si usted le tiene la puerta abierta La ventana abierta Diga usted Y le dio una llave Se le fue el gozo ya Le está gustando el mensaje o no No le gusta Predícalo ¿Quiere que le baje? No Sube No El señor me dijo Quiero que sean completamente libre Así que si Al que el hijo libertare Sereis verdaderamente libre Solamente son libres A los que el hijo liberta Los que el hijo liberta Son libres Está aquí Jesús dijo con Lázaro Desátenlo Desátenlo Y déjenlo ir Así hay gente Que hay que desatarlo Pero tú tienes que cooperar Te tienes que dejar desatar ¿Está aquí? Dale un aplauso A Dios Seguimos Aleluya El Espíritu Santo Me revelaba Ernesto El deseo del Señor Es que ustedes sean Completamente libre Una persona Que es completamente libre El pecado No se enseñorea de él ¿Usted ha escuchado La palabra libertad condicional? Así hay creyente Libertad condicional Están en libertad condicional Son libres Pero con limitación Hay personas Que infringen la ley Y los fiscales Los jueces Le ponen libertad condicional Usted libre Pero no puede salir Del país Usted libre Pero no puede salir De su casa Pero ¿Y qué libertad es esa? Bueno Una libertad condicional Que te estoy vigilando Que te estoy controlando Usted no es libre Para salir del país Ni es libre Para estar fuera De su casa Usted Es preso Domiciliario Usted es preso En la casa Pero Dios ¿Y qué libertad es esa? Así hay creyentes Que son libres Pero condicional El diablo El diablo le tiene límite Está aquí Y Dios Dios me hablaba Ernesto Quiero que mi pueblo Sea completamente libre Que usted vaya Donde le dé el deseo Que usted vaya Donde Dios lo envíe Que usted haga Lo que quiera hacer Está aquí Que el diablo No sea Que te esté dirigiendo Como un títere Aplauden 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 Aleluya El Señor El Señor pagó El precio De nuestra libertad ¿Cuánto creen eso? Si, si Ya Él pagó El precio Sufrió Nuestros dolores Pagó El precio De nuestros pecados La Biblia dice Que el castigo De nuestra paz Fue sobre Él Y por su llaga Fuimos Nosotros Curados Ya se pagó El precio Entonces Si ya Él pagó El precio Yo voy a disfrutar La libertad Que ya Cristo pagó Por mí En la cruz del Calvario Y óigame Eso es mi caso Usted tiene que decirlo Personal Yo no voy a aceptar Ninguna opresión Del diablo Conmigo no ¿Quién más? ¿Quién más? Porque esto es personal Yo no ¿Quién más? Eso tiene que salir de ti Yo no voy a aceptar Ninguna opresión Del diablo Ni de su demonio Conmigo se equivocó El deseo de Cristo Es que yo sea Completamente libre Sí, 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 sí Así es